La lista de reclamos Que tienes para mi, se que pinta ofensiva Mañana nos peleamos Con calma y con paciencia Tu sal con tus amigas Y yo con la mujer Con esa que me inventas Mañana me reclamas Las cosas que no he hecho Ahorita tengo prisa Acuérdate que tengo Cita con un invento Mañana nos peleamos Con lujo de detalles Mañana muy temprano Me puedes olvidar Y arrojarme a la calle Porque estás aferrada A inventarme un amante Mañana nos peleamos Una vez más por nada Y si me lo permites Voy a pasar la noche Con tu invento en mi cama Mañana me reclamas Las cosas que no he hecho Ahorita tengo prisa Acuérdate que tengo Cita con un invento Cita con un invento Mañana nos peleamos Con lujo de detalles Con lujo de detalles Mañana muy temprano Me puedes olvidar Y arrojarme a la calle Porque estás aferrada A inventarme un amante A inventarme un amante Y arrojarme a la calle Tú me pides camarón Y yo te lo voy a dar Yo te quiero corazón Por ti lo voy a pescar Ahí tengo mi miragua Muy cerquita del palma Esto voy a estar en el agua Para poderlo pescar Camarón pelo tú quieres, camarón pelo te doy, camarón pelo prefieres con salsita y con limón Camarón pelo tú quieres, camarón pelo te doy, camarón pelo prefieres con salsita y con limón Cuando vamos a la playa llevo mi botella y ron También llevo mi guitarra para alegrar el corazón Ahí tengo mi piragua muy cerquita del palmar, pronto voy a estar en el agua para poderlo pescar Camarón pelo tú quieres, camarón pelo te doy, camarón pelo prefieres con salsita y con limón Camarón pelo tú quieres, camarón pelo te doy, camarón pelo prefieres con salsita y con limón Tú me pides camarón y yo te lo voy a dar, yo te quiero corazón por ti lo voy a pescar Ahí tengo mi piragua muy cerquita del palmar, pronto voy a estar en el agua para poderlo pescar Camarón pelo tú quieres, camarón pelo te doy, camarón pelo prefieres con salsita y con limón Camarón pelo tú quieres, camarón pelo te doy, camarón pelo prefieres con salsita y con limón Camarón pelo tú quieres, camarón pelo te doy, 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 camarón pelo te Y si te llevo conmigo, que me digan bandido, quiero ser enemigo De las leyes que gobiernan la tierra, que me mandan a la horca, a la cárcel o a la guerra Y si te robo, aunque los municipales soldados o federales me persigan y me esposen Y si te robo para ya no separarnos, si Dios nos hizo seguro que va a apoyarnos Deja la ropa y los zapatos que solo venden de todos lados Y si te robo, si te secuestro, si me adueño de tu vida Aunque otro día algún juez me ponga cita, porque es delito el robarse a una chiquilla Y si te robo y si te primo de esa libertad que odias Para yo hacerte compañía todas las horas Hoy no me alcanzan mis ahorros, mi amor, para una bonita boda Y si te robo, si te secuestro, si me adueño de tu vida Aunque otro día algún juez me ponga cita, porque es delito el robarse a una chiquilla Y si te robo, si te secuestro, si me adueño de tu vida Y si te robo y si te primo de esa libertad que odias Para yo hacerte compañía todas las horas Cuando me alcanzan mis ahorros, mi amor, para una bonita boda Para una bonita boda Para una bonita boda Y si te robo, si te robo y si te robo Mi vida vienen más de cien rurales Catarínos le gritaba Que bo tenemos vos arenales Para agarrarme a balazos con los mentados rurales Ja ja Andale burro Pachorra legal Catarino le gritaba Brincando un cerco de alambre Todavía me sobra parte bandido Y su muerto de hambre Catarino le gritaba Arrestándose el sombrero Todavía me sobra parte Son puras y balas de acero Por ahí el gordo me dijeron el burro o el gordo pues Ya le dijimos al burro y se enoja Catarino le gritaba Con toda su voz completa Al cabo no me hacen nada Yo soy del río y del caponeta Ya con esta me despido Descojando unos rosales Aquí se acaba el corrido De Catarino y los rurales Ahí quedamos pues con Catarino y los rurales La mariquita para mi compa Canizales Le vamos a mandar pues Mi vida hubiera dado De haberlo querido así Mi vida hubiera pasado Contento y enamorado Viviendo juntito a ti Si los dos fuéramos dichosos Viviendo nuestro querer Pasando siempre amorosos Eternidades y gozos Entre caricias mi bien Pero yo no sé Pero yo no sé No puedo entender No puedo entender Si estuviste entre mi brazo Y hoy me niegas tu querer Pero yo no sé Pero yo no sé Lo que nos pasó Lo que nos pasó Nuestro amor fue un serillazo Que de pronto se apagó Amor con amor se paga Y el mío lo pagaron mal Regresa Regresa mi amor a mi alma No pierdas por Dios la calma Volvamos a comenzar Pero yo no sé Pero yo no sé No puedo entender No puedo entender Si estuviste entre mi brazo Y hoy me niegas tu querer Pero yo no sé Pero yo no sé Lo que nos pasó Lo que nos pasó Nuestro amor fue un serillazo Que de pronto se apagó Por presumir a mis amigos Yo les conté Que en el amor Ni corajona Me aniquilan Que pa' probar Dentro de tus besos Me olvidé Y me buscaron Unos tragos De tequila Les platiqué Que me encontré Con otro amor Y que en sus brazos Fui dejando De quererte Que te aborrezco Desde el día De tu traición Y que hay momentos Que he deseado Hasta tu muerte Acá entre nos Quiero que sepas La verdad No te he dejado De adorar Ayer y triste Soledad Que hasta no ganas De gritar Salir volviendo Y preguntar Que lo que ha sido De tu vida Acá entre nos Siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado Ya no estás No queda más que contestar Al que ya no puedo Sabortar Y estoy odiando Sin odiar Porque me quiero Por herida Les platiqué Que me encontré Con otro amor Y que en sus brazos Fui dejando De quererte Que te aborrezco Desde el día De tu traición Y que hay momentos Que he deseado Hasta tu muerte A ver la gente Acá entre nos Quiero que sepas La verdad La verdad No te he dejado De adorar Para que te he dejado Sin odiar Se a una buena No te he dejado Al que no quiero Soberto Por herida Que esto Quiero que sí No voy a recordar Que aquí Acá entre nos Siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no estás No sé nada más de dónde estás Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque eres mío por la herida No sé nada más de dónde estás Que vienen de otro planeta para seguirnos vigilando Uy, qué miedo, mira cómo estás temblando Uy, qué miedo, mira cómo estás temblando Y que vienen en plástico jamás de cuatro a ayudarme Uy, qué miedo, mira cómo estás temblando Uy, qué miedo, mira cómo estás temblando Que el dolor va para arriba y el peso sigue bajando Uy, qué miedo, mira cómo estás temblando Uy, qué miedo, mira cómo estás temblando La cara estaba para arriba y el peso sigue bajando Uy, qué miedo, mira cómo estás temblando Uy, qué miedo, mira cómo estás temblando Uy, 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 qué miedo Uy, uy, qué miedo, mira cómo tiemblo Que bailar casi no puedo Uy, qué miedo, uy, qué miedo, mira cómo tiemblo Que bailar casi no puedo Uy, qué miedo, mira cómo estás temblando Uy, qué miedo, mira cómo estás temblando Uy, qué miedo, mira cómo estás temblando Y que dará más luz los que llegan ahora para cerrar Uy, qué miedo, mira cómo estás temblando Uy, qué miedo, mira cómo estás temblando Uy, 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 qué miedo Uy 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 que miedo, mira como tiemblo, que bailar casi no puedo Uy 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 que miedo, uy 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 que miedo, mira como tiemblo, que bailar casi no puedo Uy 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 que miedo, uy 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 que miedo, mira como tiemblo, que bailar casi no puedo Uy 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 que miedo, uy 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 que miedo, mira como tiemblo, que bailar casi no puedo Uy 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 que miedo, uy 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 que miedo, mira como tiemblo, que bailar casi no puedo Uy 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 que miedo, uy 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 que miedo, mira como tiemblo, que bailar casi no puedo Uy 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 que miedo, uy 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 que miedo Dicen que me andan buscando Que me quieren agarrar Rueguenle a Dios no encontrarme Porque les puede pesar Mi gente se me enloquece Cuando le ordeno matar Ya mucho tiempo fui pobre Mucha gente me ha humillado Empecé a ganar dinero Las cosas están volteadas Ahora me llaman patrón Tengo mi clave privada Yo me paseo por Tijuana En Michelin del año Dos hombres en la cajuela Con un cuerno en cada mano Debe que lance a dos carros Por si sucede algo extraño Voy a seguir trabajando Mientras tenga compradores En los Estados Unidos Allá existen los mejores Compran cien kilos de polvo Como comprar unas flores Quiero mandar un saludo A todos y todos los presentes Amigos que están conmigo Y también a los ausentes Brindemos por las mujeres La llevo siempre en mi mente Mi orgullo es ser sinaloense Lo digo donde yo quiero He estado de muchos gallos Que se encuentran prisioneros Pero este gallo es más gallo Les canta en su gallinero Pongan cuidado señores Andan buscando la muerte El miedo no lo conozco Para eso no tuve suerte Soy cerca de Culiacán Tierra de puro valiente Gracias, gracias, salud Por ahí me están pidiendo El color nuevo Ahí seguimos donde mismo El mismo tono La misma canción Ahí le va a mi compadre Pues A mi compa el burro Está pidiendo el color nuevo El nuevo cassette Y esto se llama El pedido original Para toda la raza Para todos los yabudos Seguimos ahí Eres La muñeca de carne Más extraordinaria La muñeca de carne Madre y me veniste Y me veniste a cantar Eres Mi oración para dormir Mi razón para existir Mi refresco en el desierto Eres 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 Rebanada de pastel La más hermosa La más hermosa mujer La que es mía y no lo sabe La que es mía y no lo sabe Eres Eres Todo el año mi obsesión Y yo Y aunque te hablo en español Y aunque te hablo en español Y aunque te hablo en español Crees que estoy hablando inglés Eres 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 Decierto Eres 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 Rebanada de pastel La más hermosa mujer La más hermosa mujer La que es mía y no lo sabe Eres 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 Todo el año mi obsesión Y aunque te hablo en español Crees que estoy hablando inglés Y aunque te hablo en español Crees que estoy hablando inglés Crees que estoy hablando inglés Decían que cargaba el diablo, mentiras no traeba nada Lo que trae en su cintura, era una pistola escuadra Robaba y mataba a gente, porque así se divertía Su cabeza tenía precios, quince mil pesos valía Su madrecita llorando, lloraba y se los decía Si me dieran libre a mi hijo, quince mil pesos daría Ya no llores mamacita, ya no les ofrezcas nada Que llegando aquel cerrito, yo me río de la cordada Andale pues Andale pues Andale mi Oliver, pero Guajabe Sinaloa Jaja Perro Perro Chule A quien? Este? A mi? A ti? A todos? Que lo traigo, mande La cobardía, mamicón, poli, pero yo Para los plebes que trabajaban de seguridad con nosotros Salud por ellos Para todas las razas que están por acá pisteando, tecate Mi amigo de la Tejana Negra por allá Salud con agua, por agua Puro sano Acaba noche Y Juan Mareta era guerrido y temido del gobierno Los rurales le temían como si fuera veneno Ya no llores mamacita, no me estés atormentando Que de cien vidas que debo, con una la estoy pagando Esta noche con la luna y mañana con el sol Me van a quitar la vida, sea por el amor de Dios Ya con esta me despido, pero les dejo una carta Para que sigan cantando, el corrido de Juan Mareta Amor mío, no soporto el frío Las reservas de mi corazón Se están agotando Necesito consumir tus besos para no morirme Te propongo reiniciar No supero Lo proceso no me calle El 20 de que te he perdido No permito que se acabe todo lo que fue tan grande Por favor regresa a mí Te he llamado Te he buscado y cuando te encuentro te desapareces Y presiento que le tienes miedo a volver a verme Abre tus ojos Que no soporto esta tonta idea de vivir sin ti Amor mío, me siento vacío Tu promesa no se cumplirá Lo estoy presintiendo Lo estoy presintiendo ¿Para qué quiero mi libertad? Si ya te he perdido Te propongo reiniciar No supero No supero Lo proceso no me calle El 20 de que te he perdido No permito que se acabe todo lo que fue tan grande Rejáame Por favor regresa a mí Te he llamado Te he llamado Te he buscado y cuando te encuentro te desapareces Apareces y presiento que le tienes miedo a volver a verme Abre tus ojos, que no soporto esta tonta idea de vivir sin ti Música Jefe de Nuevo Laredo, que pronto se le olvidó Que ando bien volve panteros, hace tiempo usted y yo Ganándonos el dinero, traicionando a la nación Música Hoy porque traes uniforme, que traes la ley en tus manos Y olvidas que yo fui el hombre, que una vez te dio la mano Cuando la lazo que andaba, se volteó y se anda abogando Música No me recuerda el pasado Música Ya tengo mucho dinero Música Ni me gusta el contrabando Ahora tengo muy buen puesto Te iba a llevar prisionero Pero te prefiero muerto Música Sabe que estoy desarmado, de eso no tengas pendiente Música Con morir me había soñado, en las manos de un valiente Y que ganara otro grado, que luciera entre su gente Música Música A su pistola y su mano, matándolo a sangre fría Cayó bien muerto Juan Gramos, y en su rostro se veía Como que se estaba riendo, de lo que nunca creía Música Luego que ya lo mató, se quedó muy pensativo Música Y se apuntó al corazón, también pegándose a un tiro Música Para que quiero la vida Música 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 Mandamos a mariquita pues Para que la baile se patee y le goce Para la güera La güera de Xcolandia Traigo penas en el alma Que con el vino se mueren Esta noche se me antoja De cantarle a las mujeres Les daremos serenata Porque mi cuerpo ya quiere Al pasar por el jardín Yo corté esta linda flor Yo se la llevo a mi reina A la dueña de mi amor Por una mujer bonita Siempre la que el corazón Yo soy un tonto borracho Que vive ilusionado De los besos que me diste En mi mente se han quedado Por la joven más terremosa Que algún día estará a mi lado Al pasar por el jardín Yo corté esta linda flor Yo se la llevo a mi reina A la dueña de mi amor Por una mujer bonita Siempre la de corazón Yo soy un tonto borracho Yo soy un tonto borracho Que vive ilusionado De los besos que me diste En mi mente se han quedado Por la joven más terremosa Que algún día estará a mi lado Llegaron los federales A la ciudad de Tepic Y hay un alto funcionario El que los fue a recibir Señores, traemos la orden De registrar Nayarit El funcionario le dice Yo soy un pueblo cercano Por favor, quiero pedirle De que no sea molestado Mi pueblo es alpavista Ay, no encuentran contrabando El federal se salió Con una duda clavada Lo que el señor le pidió Era una cosa muy rara Casi al momento ordenó Que ese pueblo lo llevara Sorpresa que se llevaron El reten lo habían formado Venía un trailer escoltado Por judiciales y narcos Luego le marcan el alto Con los cuernos contestaron Aquella noche de infierno Se oyen gritos de terror Cuando llegan los refuerzos Nadie se identificó Entre ellos se masacraba Sin tenerse compasión Por ahí se escuchan rumores Que todo fue controlado Que todo fue controlado Ahí quedaron muchos muertos Y nunca fue publicado La carga donde quedó De aquel alto funcionario Pero es la ley de la vida Siempre los de abajo pagan Porque muchas hay arriba Que nunca les hacen nada Uno se juega en la vida Y otros se gastan la lana Y otros se gastan la lana Seguimos por la zapiando Juan Marta Vamos a complacer Altyazı M.K. Altyazı M.K. 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 a dar cuenta que el orgullo no sirve de nada. Me arrepiento de haberte entregado un cariño sincero y sagrado que no valoraste y que no merecías. Pero ya ni pa' qué lamentarlo, si muy caro tendrás que pagarlo el haber destrozado mi vida. No me olvides que nada es eterno, que todo en la vida por servir se acaba. Ya después solo queda el recuerdo y una vida triste y amargada y hasta entonces te vas a dar cuenta que el orgullo no sirve de nada. ¡Humberto! ¡Dale! ¡Ay, suelo pa' acá también! ¡Mandamos la mariquita pues pa' que la baile, se patee y le goce! ¡Pa' la güera! ¡La güera de Xcolandia! ¡Mandamos la mariquita pues pa' que la baile, se patee y le goce! ¡A la recopa, Alberto! Mariquita se llamaba la que vive junto al río ¡Mandamos la mariquita pues pa' que la baile, se patee y le goce! ¡Mandamos la mariquita pues pa' que la baile, se patee y le goce! Que no se nos vayan Ya Hoy está Otoño Pueblo Dale Vivero Si porque me la lleve Su mamá se me enojó Ahora que me la lleve A ver si me enojó yo Si porque me la lleve Su mamá se me enojó Ahora que me la lleve A ver si me enojó yo Si porque me la lleve Su mamá se me enojó Ahora que me la lleve A ver si me enojó yo Si porque me la lleve Su mamá se me enojó Ahora que me la lleve A ver si me enojó yo Y porque me la llevé 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 Ya me voy Me alejaré llorando Me alejaré pensando Ya no volverte a ver Ya me voy Pero antes de partir Quiero besar tus ojos Quiero besarlos mucho Porque voy a morir Yo sé que inútilmente Te he pedido Que me quieras Que desgraciadamente No he vivido En tu memoria Ya me voy Pero antes de marcharme Quiero decirte todo Lo que tú eres para mí Que nunca, nunca, nunca Te arrancaré De mi alma Y que toda la vida Estarás en mi mente Prisionera Hasta el fin Música Yo sé que inútilmente Te he pedido Te he pedido Que me quieras Que desgraciadamente No he vivido No he vivido En tu memoria Ya me voy Pero antes de marcharme Quiero decirte todo Lo que tú eres para mí Que nunca, nunca, nunca Nunca La fe cosita me robó mi corazón Porque la quiero y ella es toda mi ilusión Cuando la veo quisiera besarle sus labios Tan rojos, tan rojos como el sol Ella es la luna que ilumina mi jardín Donde ella sale conmigo a platicar Donde millones de estrellas alumbran El globo terrestre de nuestra humanidad Ella es más linda que una perna azul La que se encuentra en el fondo del mar La quiero tanto que me hace llorar Ella me dice Ella me dice Ella no sobran más No llores mi alma Que me haces pensar Que tus caricias me harán olvidar Porque esas lágrimas Que tú derramas Yo te aseguro Que tu amor no las perderás Que tu amor no las perderás Y ella es más linda que una perna azul Ella es más linda que una perna azul La que se encuentra en el fondo del mar La quiero tanto que me hace llorar Ella me dice Ella me dice Ella no sobran más No llores mi alma Que me haces pensar Que tus caricias me harán olvidar Porque esas lágrimas Que tú derramas Yo te aseguro No las perderás Corazón de oro Por la raza de la Trinidad Falta una Se llama La Playa Y nos vamos señores ¡Sale! ¡Cierro! Caminaba Por la playa Cuando de pronto Me enamoré Su mirada Su pelo Y su boca Enloquecían a mi Por el corazón Su mirada Su pelo Y su boca Enloquecían a mi Por el corazón De compás De la clima que bailaba Como una diosa Yo la adoré De compás De la clima que bailaba Como una diosa Yo la adoré Su mirada Su pelo Y su boca Enloquecían a mi Por el corazón Su mirada Su pelo Y su boca Enloquecían a mi Por el corazón Caminaba un día por la playa, cuando de pronto me enamoré Caminaba un día por la playa, cuando de pronto me enamoré Su mirada, su pelo y su boca enloquecían a mi fuerte corazón Su mirada, su pelo y su boca enloquecían a mi fuerte corazón De tu paz fue la que me bailaba como una diosa, yo la adoré De tu paz fue la que me bailaba como una diosa, yo la adoré Su mirada, su pelo y su boca enloquecían a mi fuerte corazón Su mirada, su pelo y su boca enloquecían a mi fuerte corazón Caminaba un día por la playa cuando de pronto me enamoré Su mirada, su pelo y su boca enloquecian a mí por el corazón Su mirada, su pelo y su boca enloquecian a mí por el corazón Y el compás de la estima que bailaba como una diosa yo la adoré El compás de la estima que bailaba como una diosa yo la adoré Su mirada, su pelo y su boca enloquecian a mí por el corazón Su mirada, su pelo y su boca enloquecian a mí por el corazón Su mirada, su pelo y su boca enloquecian a mí por el corazón Con permiso, mis gracias por aguantarnos A mi banda guansalén, mi vida bonitín, buenas tardes, buenas noches Algo chico, si tiene alguna canción especial nos avisa con un papelito muy amable Si le quiere poner el sinorno le hace Y esto porque se acuerda el paso doble Hice para mí como la primavera que se va Y me dejas al partir, recuerdo de un amor que no vendrá Oye, mi triste ruego, luego te acordarás de mí Ya no me importan tus desprecios Te seguiré queriendo hasta él morir Sigue, 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 sigue acá Vamos a la primavera que se va Como la primavera que se va Y me dejas al partir, recuerdo de un amor que no vendrá Oye, mi triste ruego, luego te acordarás de mí Ya no me importan tus desprecios Te seguiré queriendo hasta él morir Vamos a la primavera que no vendrá Vamos a la primavera que no vendrá Pero sonora Usted para mí como la primavera que se va Y me dejas al partir, recuerdo de un amor que no vendrá Oye, mi triste ruego, luego te acordarás de mí Ya no me importan tus desprecios Te seguiré queriendo hasta él morir Claro que sí, por aquí vamos con la primavera Le mandamos un saludo para la gente en Palme, Sonora Que nos acompaña también Para la gente de Guaymas también Saludos que andan por ahí cerca Le mandamos un corredito por ahí que se llama Se les peló Baltazar Para todos los yabudos que nos acompañan Un día 28 de enero Como me dijeron, como me dijeron Como me dijeron esa fecha A don Lamberto Quintero Lo sella una camioneta Y van con rumbo al salado Nomás a dar una vuelta Pasaron el carrizal Pasaron el carrizal Iban tomando cerveza Y un compañero le dice No sigue una camioneta Lamberto Lamberto sonriendo dijo Pa' que son las metralletas Ya cerquita del salado Rubieron 12 de 15 Ahí dejaron un muerto Enemigo de Lamberto Quisiera que fuera cuento Pero señor Eso es cierto Ahí le va mi compa Esquer Hierro La gente no lo fue A mi pancito Laredo Hierro Un hombre fuera de serie Alegre y enamoreado Platicando con su novia Él estaba despidado Cuando nos va la certera La vida le arrebataron Viene que a Santa María Tú vas a ser mi testigo Tres días después de su muerte Vuelven a sonar los tiros Ahí cayeron tres hombres Por esos mismos motivos Puente que va a tierra blanca Tú que lo viste pasar Recuerdo a lespia Lamberto Nunca se podrá olvidar Por mi parte aseguro Que hace falta El sol y acá Con mi compa Pancito Laredo Con Placido Hace un mes Que no te miro amor Hace un mes Que no tengo tu calor Hace un mes Debí pedirte perdón Por no estar contigo Sin razón Sin embargo ya he venido Aquí estoy Perdóname, perdóname Por ser un tonto Por no saber valorar Tu cariño Perdóname, perdóname Por ser un loco Por tanto tiempo Comportarme como un niño Perdóname Hace un mes Hace un mes Que no te miro Hace un mes Hace un mes Hace un mes Que no tengo tu calor Hace un mes Hace un mes Hace un mes Debe pedirte perdón Por no estar contigo Sin razón Sin razón Sin embargo ya he venido Aquí estoy Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Por ser un tonto Por no saber valorar Tu cariño Perdóname, perdóname Por ser un loco Por tanto tiempo Por tanto tiempo Comportarme como un niño Perdóname, perdóname Por ser un tonto Por no saber valorar Tu cariño Perdóname, perdóname Por ser un loco Por tanto tiempo Por tanto tiempo Comportarme como un niño Perdóname Perdóname, perdóname Para muchos Quizás eres tú Un milagro de la naturaleza Sin embargo, amor, desde que te vi Me di cuenta de lo más triste que es tu belleza Para muchos tal vez pueda ser Una hermosa mujer encantadora Sin embargo, amor, desde que te vi Me di cuenta que de ti cualquiera se enamora Eres toda una obra maestra No te hace falta nada Eres bella por dentro, es cultural por fuera Eres toda una obra maestra En plenas facultades te lo estoy diciendo Yo doy mi vida entera Para que tú me quieras Para muchos tal vez pueda ser Una hermosa mujer encantadora Sin embargo, amor, desde que te vi Me di cuenta que de ti cualquiera se enamora Eres toda una obra maestra No te hace falta nada Eres bella por dentro, es cultural por fuera Eres toda una obra maestra En plenas facultades te lo estoy diciendo Yo doy mi vida entera Para que tú me quieras Música 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 ¡Gracias por ver! A pesar de mi fracaso no me siento muy caído Porque tengo la confianza que me voy a levantar El que no tiene esperanza es un ser que está perdido Y es por eso que en la vida yo no voy a renegar Aunque vuelo muy bajito todavía no caigo al suelo Porque Dios de allá del cielo me da fuerza pa' luchar Ya me cambiará la suerte para poder levantarme Y gritar alegremente ahora sí puedo volar Y hago un saludo pa' mi amigazo del alma Mi compa Miguel Ruiz Y arriba chila pa' copa y no se me agüite viejo ¡Gracias por ver! Mis derrotas y mis triunfos para mí todo es lo mismo Porque sé que en esta vida hay que perder y ganar Ya lo sé que en esta vida hay que disfrutarlo todo Hay que saborear los triunfos y lo amargo por igual Aunque vuelo muy bajito todavía no caigo al suelo Todavía no caigo al suelo Porque Dios de allá del cielo me da fuerza pa' luchar Ya me cambiará la suerte para poder levantarme Y gritar alegremente ahora sí puedo volar A pesar de mi fracaso no me siento muy caído Y no, 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 no Algo chicoteito, si tiene alguna canción especial Nos avisa con un papelito muy amable Si le quiere poner el sinón no le alace Nos damos好, nos damos gusto Y damos la primavera Y esto porque se acuerda del falso doble Hiciste para mí Como la primavera que se va Y me deja sal para ti Recuerdo de un amor que no vendrá Oye, hiciste el ruego Luego te acordarás de mí Ya no me importan tus desprecios Te seguiré queriendo hasta él morir Hiciste para mí Como la primavera que se va Y me deja sal para ti Recuerdo de un amor que no vendrá Oye, mis tristes ruego Luego te acordarás de mí Ya no me importan tus desprecios Te seguiré queriendo hasta él morir ¡Vamos de recio! ¡Brasonora! Hiciste para mí Como la primavera que se va Y me deja sal para ti Recuerdo de un amor que no vendrá Oye, mis tristes ruego Luego te acordarás de mí Ya no me importan tus desprecios Te seguiré queriendo hasta él morir Claro que sí Por ahí quedamos con la primavera Le mandamos un saludo Para la gente de Palma de Sonora Que nos acompaña también Para la gente de Guaymas También saludos Que andan por ahí cerca Le mandamos un corredito por ahí Que se llama Se les peló Baltazar Para todos los yabudos Que nos acompañan Don Lamberto Quintero Yeah, ya se llama Don Lamberto Quintero Puro morales Puro pa' arriba Cierro Un día 28 de enero Como me hiera esa fecha A Don Lamberto Quintero Lo sella una camioneta Y van con rumbo al salado Nomás a dar una vuelta Pasaron el carrizal Iban tomando cerveza Y un compañero le dice No sigue una camioneta Lamberto sonriendo dijo Pa' que son las metralletas Ya cerquita de salado Rujieron 12 de 15 Ahí dejaron un muerto Enemigo de Lamberto Quisiera que fuera cuento Pero señor Ese es cierto Ahí le va mi compa Esquer Cierro La gente la bocó A mi pancito Laredo Cierro Un hombre fuera de serie Alegre y enamoreado Platicando con su novia Él estaba despidado Cuando nos va la certera La vida le arrebataron Clínica Santa María Tú vas a ser mi testigo Tres días después de su muerte Vuelven a sonar los tiros Ahí cayeron tres hombres Por esos mismos motivos Puente que va a tierra blanca Tú que lo viste pasar Recuerda a lesbio a Lamberto Nunca se podrá olvidar Hoy por mi parte aseguro Que hace falta en Juliaga Con mi compa Con pancito Laredo Cumplací Hace un mes Que no te miro amor Hace un mes Que no tengo tu calor Hace un mes Debí pedirte perdón Por no estar contigo Sin razón Sin embargo ya he venido Aquí estoy Perdóname 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 Por ser un tonto Por no saber Valorar De tu cariño Perdóname 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 Por ser un loco Por tanto tiempo Comportarme Como un niño Perdóname 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 Por ser un tonto Por ser un tonto Por no saber Saber y valorar Y valorar Tu cariño Perdóname 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 Por ser un loco Por tanto tiempo Comportarme Como un niño Perdóname 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 Por ser un tonto Para muchos quizás eres tú Un milagro de la naturaleza Sin embargo, amor, desde que te vi Me di cuenta de lo magistral que es tu belleza Para muchos tal vez puedas ser Una hermosa mujer encantadora Sin embargo, amor, desde que te vi Me di cuenta que de ti cualquiera se enamora Eres toda obra maestra No te hace falta nada Eres bella por dentro, es cultural por fuera Eres toda obra maestra En plenas facultades, te lo estoy diciendo Doy mi vida entera Para que tú me quieras Para muchos tal vez pueda ser Una hermosa mujer encantadora Sin embargo, amor, desde que te vi Me di cuenta que de ti cualquiera se enamora Eres toda obra maestra Eres toda obra maestra No te hace falta nada Eres bella por dentro, es cultural por fuera Eres toda obra maestra En plenas facultades, te lo estoy diciendo Doy mi vida entera Para que tú me quieras ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A pesar de mi fracaso No me siento muy caído Porque tengo la confianza Que me voy a levantar El que no tiene esperanza Es un ser que está perdido Y es por eso que en la vida Yo no voy a renegar Aunque vuelo muy bajito Todavía no caigo al suelo Porque Dios de allá del cielo Me da fuerza pa' luchar Ya me cambiará la suerte Para poder levantarme Y gritar alegremente Ahora sí puedo volar Y hago un saludo pa' mi amigazo del alma Mi compa Miguel Ruiz Y arriba si la pa' copa Y no se me agüite viejo Mis derrotas y mis triunfos Para mí todo es lo mismo Porque sé que en esta vida Hay que perder y ganar Ya lo sé que en esta vida Hay que disfrutarlo todo Hay que saborear los triunfos Y lo amargo por igual Aunque vuelo muy bajito Todavía no caigo al suelo Porque Dios de allá del cielo Me da fuerza pa' luchar Ya me cambiará la suerte Para poder levantarme Y gritar alegremente Ahora sí puedo volar A pesar de mi fracaso No me siento muy caído Audiojungle 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 Uriachanko 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!